Mátame Mátame Ten compasión de mí, acaba mi existir Termina ya con mi agonía y mi sufrir Mi dolor y mi vivir Mátame No ves que estoy herido, salvación no tengo ya Con tu traición me has herido aquí en mi corazón Y sin tu amor no puedo vivir Pero si piensas dejarme, hazlo de una vez No, no juegues así con mi amor En mi cara me finges cariño sin fin Y en mi espalda me clavas un puñal Y acávame, termina ya con mi agonía y mi dolor Con tu traición ha destrozado mi honor Pero sin tu amor no puedo vivir No, 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 no puedo vivir